Hoy en el episodio número 201 de Nos cambiaron los muñequitos. Y en aquel instante la situación era, sé hacer radio y tele, es lo que sé hacer. Sé también que ahora no quiero hacer radio y televisión, porque quiero tener más libertad en este momento de mi vida. ¿Qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Qué aporto? O sea, son esas preguntas que te haces y que durante ese tiempo te sientes pura miseria, porque yo qué sé hacer o qué tengo de valor. Pero ya fue en el momento en el que dije, empiezo a crear mi proyecto. Y lo empecé a crear mientras los niños estaban en la guardería, o sea, de nueve a una. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, está en el mismo nivel de aquel que no sabe pensar. Comenzamos con estas palabras de Pericles, político y orador de la época dorada de Atenas, Grecia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos, el podcast que nos ayuda a manejar el cambio, enfrentar la adversidad y reinventarnos. Este episodio es traído a ustedes por Pura Energía. Ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de Pura Energía. Cada proceso de reinvención y de cambio resulta más fácil si podemos comunicar claramente nuestras ideas, nuestras metas, nuestras intenciones. Si queremos informar, educar, persuadir, influenciar, inspirar o algo tan sencillo como expresar lo que hay en nuestro corazón, pues tenemos que meterle mano a nuestra comunicación. Te presento a nuestra invitada de hoy. Hola, soy Cristina Ochoa, soy de Pamplona, al norte de España, soy periodista y me dedico a hacer podcast y mucho más. Cristina Ochoa es periodista, presentadora, comunicadora freelance y capacitadora. Cristina ayuda a emprendedores, profesionales, empresas e instituciones a alcanzar sus objetivos descubriendo su mensaje y comunicando con fuerza y acierto sus proyectos. Tiene más de dos décadas de experiencia en el mundo de la comunicación en ámbitos tan variados como presentación de eventos, formación y capacitación, creación de podcasts, marketing de contenidos, radio, televisión y producción audiovisual. Este es el episodio número 201 y conversamos con Cristina Ochoa. Saludos. Hoy vamos a tener un episodio que sé que va a ser muy interesante porque cada vez que tengo una oportunidad de conversar con alguien, primero que es podcaster, pues es más fácil porque estamos como peces en el mismo agua. Siento que la experiencia va a ser fácil, ella ya conoce el ambiente. Y segundo, como es una profesional del mundo de las comunicaciones, vamos a decir, serias, ¿verdad? Profesionales, convencionales, pues me permite una oportunidad de conversar y de aprender y escuchar un poquito más sobre ella. Hoy vamos a conversar con Cristina Ochoa. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, encantada, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. La ventaja de las redes es que a veces tenemos, yo tengo la oportunidad de conectar con personas que en otras circunstancias tú no hubieras sabido, tú por los medios tradicionales no hubieras conocido, ¿verdad? Y entonces creo que en algún momento en LinkedIn o en algún lugar vi tu perfil y entonces dijo, esto es muy interesante, vamos a ver si podemos conversar con ella, vamos a hacer esa invitación. Y finalmente se dio esa oportunidad de conversar contigo. Cristina, hablanos un poco sobre tu origen, ¿dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Bueno, yo soy de Pamplona. Pamplona es una ciudad, para quienes nos escuchéis de otros puntos, que seguro que la conocéis por los Sanfarmines, es el icono, es la imagen más internacional de nuestra ciudad. Bueno, pues yo soy de aquí, de Pamplona, de donde los toros corren por las calles. Y la verdad es que casi toda mi vida he vivido aquí, he estudiado aquí, aunque también en diferentes periodos viví en Escocia y en Madrid y trabajando en ambos lugares. Pero bueno, yo desde pequeñita, aquí sí que no hay mucho cambio, ya sé que tu podcast, Cristóbal, va sobre cambios. Yo sabía desde los seis años que quería ser periodista, lo sabía, lo sabía. Y de hecho a los 16, en ese momento en el que ya tienes que empezar a tomar decisiones serias, me obligué a dudar, porque llegué a pensar que quizás era una cabezonería que me había incrustado en la cabeza desde pequeña. Pero yo dudé, 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 me obligué, pero finalmente dije, ¿qué va? Si es lo que siempre he querido ser. Así que estudié también aquí, en la Universidad de Navarra, que es una universidad también que tiene mucho prestigio en muchos ámbitos y también en el ámbito de la comunicación. Y con posterioridad pues empecé a trabajar. En lo que había en aquel instante, que era lo de siempre, o sea, tú estudiabas o para tele, o para radio, o para prensa. Y parecía que el mundo del periodismo se acababa ahí. Pero luego, uff, pues todo lo que ha pasado después, casi nada. Sí, sí, sí. Antes de continuar, ¿por qué desde niña sabías que querías ser periodista? Porque, no sé, hay veces, por ejemplo, yo recuerdo de niño, yo quería ser astronauta, bueno, pero yo quería, yo veía las noticias y las misiones Apolo, ¿verdad? Era lógico. ¿Qué había en ti, qué pasa en ti que tú querías ser periodista? Sí, pues supongo que lo mismo que los niños de aquí, de ahora, que ven al futbolista y quieren ser futbolista, tú veías la noticia y que ya es un astronauta, yo no escuchaba la noticia, yo me quedaba mirando a quién presentaba. O sea, yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero presentar, quiero comunicar, quiero contar las historias de los demás. Y no te sé decir desde cuándo ni por qué, pero a mí me gustaba escribir, me gustaba contar historias, inventarme cuentos, relatar lo que otros hacían. Me interesaban mucho noticias que ocurrían en muchos lugares. Entonces, enseguida lo vi, que era lo que me gustaba y lo que quería. Ok, ok. Y luego de estudiar, estudiaste periodismo y comenzaste, ¿cómo fue tu entrada al mundo profesional, al mundo, vamos a decir, de adulto? Porque a veces pensamos cuando estamos estudiando, cuando somos adolescentes, que la vida de adulto, el trabajo va a ser de alguna manera. ¿Cómo fue tu experiencia empezar a trabajar en lo que habías escogido? Sí, yo elegí comunicación audiovisual dentro de esa rama, que era la rama de radio y televisión, porque era lo que sabía que quería hacer. Pero también había cine en esa rama. Y también me gusta, porque creo que es algo que compartimos muchos comunicadores, que tenemos una curiosidad innata y que nos encanta asomarnos a otros mundos. Entonces, también tuve la oportunidad de trabajar en cine, pero más con papeles con características técnicas, como script, como secretaria de rodaje, en ámbitos de producción. Y es un mundo que también te engancha. Así que empecé dando bandazos, porque empecé en el mundo del cine, para comprobar que sí, que estaba muy bien, fantástico, pero que no era para mí, porque no podía desarrollar toda la creatividad que yo tengo, que no va por la rama del cine o de la ficción. Y es ahí también cuando me fui a Madrid, cuando empecé a probar otras cuestiones también relacionadas con el cine, pero ya desde el campo del periodismo. Y cuando ya en ese instante ya dije, no, que es que lo que yo quiero es hacer radio. Y ahí me surgió la oportunidad de volverme a Pamplona, a una radio que nacía en ese instante, que era local, 24 horas de información regional, se llamaba Net21. Y era una locura de radio, porque lo hacíamos muy poquitas personas, súper jóvenes en aquel instante y con muchas horas de radio. Tuve la ocasión de presentarme a esas pruebas, conocí al director, el director lo recuerdo perfectamente, yo tendría 23, 24 años, me preguntó, ¿tú te atreverías a hacer un programa de radio todos los días de 4 horas? Y yo notaba las piernas, que me hacían clac, 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 clac. Me chocaba y decía, ¿las estará escuchando? Y con toda seguridad le dije, sí, por supuesto. Y decía, no me va a oír el sí, por supuesto, porque se va a quedar con el clac, clac, clac de las piernas. Pero dije, es una oportunidad, sé que me voy a matar, que lo voy a conseguir mal que bien, pero tengo que intentarlo y aceptar este riesgo, que era un riesgo, pero que lo quería hacer, era mi sueño. Y para tener en contexto, ¿en qué década se da este movimiento a la radio? Es porque sabemos que la radio y los medios de comunicación ha habido un cambio marcado recientemente, pero quiero ver en qué año entraste a comenzar en la radio. A ver, yo terminé la carrera en el 97, digamos que el 97 al 2000 estuve con temas de cine, y aproximadamente en el 2000, aproximadamente. Sí, porque en una época, no sé en España, pero por lo menos en Puerto Rico todavía, había, yo recuerdo una canción del grupo Queen, decía Radio Gaga, que es como que hablando sobre la reina, la radio, ¿verdad? Que tenía un sitial bien grande, bien alto. Y todavía en esa época, por lo menos en Puerto Rico, la radio todavía era como que, ¿verdad? Tenía su posición, todo el mundo aspiraba, digamos, yo quiero ser locutor de radio, ¿verdad? Pero más reciente, con el paso del tiempo y la tecnología, esto ha cambiado, la radio ha tenido unas competencias, otros medios alternativos que la han... ¿Y cómo fue entonces tu experiencia? Aceptaste el reto, programa de cuatro horas, ¿cómo fue esa experiencia? Uf, muy intensa, muy, muy, muy intensa. Como te digo, era muy joven, pues tenía unos 24 años. En aquel momento tenía que asumir cuatro horas de radio que yo misma producía, yo os presentaba... O sea, es decir, que la mitad de mi jornada estaba en directo y el resto del día producía aquello, pero sola. Y todas las personas que pasaban por la radio eran colaboradoras, lo que es lo mismo, voluntarias sin pagar. O sea, que tenías que vincular a muchísima gente que por un motivo o por otro quisiera estar en la radio, pero que lo hacía por amor al arte. Y todo eso lo tenías que generar con lo que tú sabías en aquel instante, con los contactos que podías tener, que eran pocos, porque eras joven y tenías que ir aprendiendo. Y con ese... También esa inexperiencia del instante. Entonces yo aprendí muchísimo. Fueron situaciones de todo tipo, variadísimas. Nos reíamos muchísimo, sufríamos, llorábamos, de todo. Pero yo recuerdo también que en aquel momento se llegaban los pantalones de cuadros. Yo me compré unos pantalones de rayas de cuadros que tenían, digamos, como, no sé decirte, seis hileras. Adelgacé tanto que luego me sobraban cuatro hileras de pantalón, del estrés que llevaba. Y era brutal. Y de hecho, las primeras prácticas que hice en radio, también en el primer... Llegué a esa emisora, también a una emisora muy chiquitita, en la que estaba solamente el director, que era la única persona que ahí existía, que hacía todo. Y me dijo, tú llevas hoy de prácticas y en cinco días yo me doy vacaciones y te quedas sola. Y sola significaba sola. O sea, abrir la puerta, estar sola, producir el programa, manejar la mesa de mezclas. Y todo eso ahí ya con 20 años, en plena carrera. Y recuerdo perfectamente como terminé el primer programa, bajé la cabeza contra el acolchado de la mesa de mezclas y me eché a llorar de la tensión. Es decir, que esa época fue muy buena, tengo grandes recuerdos, pero también de mucha tensión y mucha ansiedad también, ¿por qué no decirlo? Claro, claro. Yo recuerdo en algún momento, décadas atrás, yo tuve la oportunidad de tal vez sustituir a alguien en la radio. Alguien tenía un programa y ese día no podía. Me decía, tú puedes ir. Y yo iba con mi pareja entonces y hacíamos el programa. Pero era fácil porque tú llegabas y había alguien en el control y alguien... Tú simplemente llegabas y hablabas, ¿verdad? Pero esa responsabilidad de hacerte cargo de todo, ¿verdad? Con tu juventud y todavía con siendo... Todavía estabas aprendiendo en la industria de la radio. De haber sido súper, súper fuerte. Lo fue, lo fue. Sí, sí, sí. Porque se daban situaciones que eran la primera vez que te pasaban. Cuando te pasa algo por primera vez, no tienes recorrido. Entonces sales como puedes. Pero bueno, lo grande de esa situación es que la siguiente vez que te ocurre, ya sabes algo más. Entonces vas aprendiendo. Y todo tiene sentido. Yo sí que me gustaría transmitir en esta conversación, al menos mi experiencia, es que todo tiene un sentido. Y que lo que te pasa al principio, de pronto ves que es útil a los 20 años. O no sé, todo termina por encajar. Incluso lo que no encaja. Claro, claro. Que te enseña algo. Claro. Pero aún las cosas que aprendiste, que tal vez el conocimiento ya no aplica, pero la actitud que tuviste que tomar para enfrentar eso, te ayuda, ¿verdad? Si en algún momento, ¿verdad? Ya tal vez no tengas que trabajar con la misma tecnología o los mismos aparatos, ¿verdad? Pero ahora sabes que puedes hacerlo. Porque ya en una ocasión tuviste que enfrentarlo sola y salir adelante. Así que te quiero preguntar, ¿qué había de atractivo para ti en la radio que te atrajo? Y si eso te fue creciendo. ¿O fuiste reafirmando eso? ¿O no hubo una reafirmación de lo que pensabas sobre la radio? Sí. A ver, la radio me atraía porque es probablemente el medio más íntimo de todos. Y es ese medio en el que conectas con la persona y luego cuando lo escuchas únicamente oyes las voces. Tú te puedes imaginar que sean como sean, además como tú quieras. Es como en los libros, ¿no? En cierto modo. Y también esa enorme oportunidad de poder hablar con quien sea, entendiéndote a ti misma como representante de la audiencia, es decir, como un medio por el cual tú vas a conseguir transmitirles a otros el saber de alguien, pero teniendo la ocasión de tener frente a ti a cualquier persona famosa o no. Eso no es lo importante. O sea, cualquier persona valiosa enfrente. Entonces, para mí eso era una gran oportunidad más la adrenalina de la radio y de la emoción y del directo puro. Luego, cuando lo contrastas con la realidad, a mí sí que me enganchó, me enamoró la radio y además es que un momento mágico en la radio ya te compensa por todo, ¿no? Pero también es verdad que luego la radio, el trabajar en un medio de comunicación, también tiene una cara B. Y los medios de comunicación, al menos aquí, generalmente son medios precarios, muy mal pagados, con muy pocos recursos, muchísimas prisas, a veces poco reconocidos, con riesgos, con responsabilidades, porque tú estás dando la cara en un momento determinado y hay veces que la situación política no es la proclive para determinados mensajes o para poder hacerlo con cierta libertad. Y bueno, pues también la radio tiene sus peajes. Entonces, no todo es bonito, pero como nada. O sea, nada. Y eso hay que saberlo. Y también ser conscientes de que todo trabajo tiene una parte que no te va a gustar. Y está ahí. Y siempre que te compense el resto, pues adelante. Y en el momento en el que deja de compensar, quizás en los instantes de pensar en cambios. Sí, sí, sí. Sí, como todo en la vida. A veces pensamos que, no, tú encuentras tu pasión y todo va a salir bien. Y sí, todo va a salir bien, pero no todo lo que uno hace le gusta. Por ejemplo, crear un podcast es coordinar una entrevista, editar. Hay que hacer tantas cosas. Y algunas me gustan. Lo bueno es conversar. Las otras cosas no me gustan tanto, pero hay que hacerlas. Y de eso se trata en la vida. Porque si uno quiere lograr algo, pues hay que hacer. y de las cosas que uno hace, pues hay que, una las prefiere y otras no se prefieren tanto. Cristina, ¿cuánto tiempo estuviste en la radio? Y después, si hubo algún cambio, te moviste en otra dirección, ¿cómo ocurre eso? Estuve en la radio aproximadamente unos 12 años, más o menos. En aquel momento también me llamaron de diversas televisiones regionales, también de aquí de Navarra, para hacer programas, con lo cual durante bastante tiempo estuve compaginando radio y televisión. Ese también fue un paso en el cual sí que aprecié que me servía muchísimo toda la experiencia que había adquirido en la radio, pero que ahora tenía que incorporar la imagen, el mirar a cámara, el expresarte, el moverte, todo lo que rodea también el físico, la expresión no verbal que está apoyando a un mensaje. Y también fue una experiencia muy interesante, muy bonita por mi parte. Y ahí estuve aproximadamente unos 12 años, hice también un receso en un momento determinado de mi vida. Me pesaba mucho no haberme ido nunca a vivir al extranjero, así que ahí decidí hacer un parón y me fui a Escocia y ahí sí que desconecté de los medios de comunicación. El objetivo era aprender inglés y estuve trabajando de otras cuestiones, pero que también me vino muy bien para ver otras profesiones y sentirme de nuevo, otra vez, becaria pura e inmigrante también. Claro, claro. Creo que es una experiencia que hay que vivirla. Aunque yo fuera inmigrante de lujo, porque te vas a un país sabiendo que puedes regresar. Eso no es comparable con quien emigra por una necesidad económica, pero sí que serán situaciones en las cuales te ves que no te entienden, que sufres, que estás sola, que es pequeñas cuestiones que te hacen por lo menos intuir lo que pasa en las personas que por necesidad tienen que ir a otro país. Entonces, hay que trabajar la empatía de una manera muchísimo más fuerte. Y te pregunto, si se puede saber, ¿por qué Escocia? ¿Qué se dio para que consideraras irse ya? Quería que fuera inglés. Pensamos en Reino Unido. Tenía una tía que vivía en Edimburgo y fue todo así. O sea, casualidades, deseos y provocar que todo sucediera. Claro, claro. Hablé con mi tía, que apenas conocía en aquel momento y que luego fue un gran descubrimiento y ella me dijo, sí, en Edimburgo merece la pena. Entonces, ya con ese mensaje ya dijimos, venga afuera para allá y allá movimos todos los hilos para encontrar una pequeña casita que, por cierto, hicimos intercambio de pisos también dentro de estas casualidades que se dan en la vida y fue todo un cúmulo de casualidades que te llevan allá. Claro, claro. En mi caso, yo vivo en Puerto Rico y Puerto Rico es una isla pequeña y a veces yo tengo que reconocer, yo reconozco en mí cómo la geografía de donde vivo altera mi percepción del mundo, del resto de los demás países y a veces uno tiene que como que salirse de esa percepción, ¿verdad? Entonces, en tu caso, cuando te vas a Escocia, ¿cómo cambió, si cambió, tu percepción del mundo o tu percepción incluso de tu propio país, de tu patria, de España, ¿cómo fue? Pues cambia, cambia mucho porque aprecias pequeñas cuestiones que se te habían pasado desapercibidas y desde las más anecdóticas, por ejemplo, yo allí descubrí que me encantaba la chistorra, para que no sepáis lo que es la chistorra, una especie de salchicha rojiza con un sabor muy potente, muy clásica, muy típica de aquí, que aquí la comes sin más y de pronto allá te mandaban, yo le llamaba amor envasado al vacío, o sea, te mandaban jamón, te mandaban chistorra, ¿qué es esto? Entonces, recuperas el sabor de tu casa. Entonces, desde ese pequeño detalle de cómo esas cuestiones que das por rechas, por sabidas y no las aprecias, de pronto sabes que están ahí. Luego también, con el hecho de internet, de las llamadas telefónicas, descubres que es más posible estar cerca de tu gente de lo que creías, que la distancia no importa tanto y luego también con el contraste con las costumbres, hay algunas que dices, jo, qué gusto los escoceses que bien enfocan esta cuestión, este tema, esta manera de vivir la vida o por el contrario dices, jo, pues me gusta más en mi tierra, como lo hacemos. O cómo puedes creer que aquí no teníamos tan buenas carreteras y cuando te vas al norte de Escocia a las Highlands, que es una maravilla, pero que tiene unas carreteritas estrechitas, dices, guau, pues aprecias, aprecias, aprecias todo, lo bueno y lo menos bueno. Yo creo que hasta cierto punto el poder viajar y más si tienes la oportunidad de vivir en un lugar a un tiempo prolongado te hace ser como que mejor, yo diría, como un mejor ciudadano del mundo, ¿verdad? Te permite ver las cosas desde otra perspectiva, incluso ser mejor ciudadano en tu propio país, ¿verdad? A entender mejor un poco tu país. Sí, totalmente y si me permites ahí también lo que me ayudó muchísimo Escocia y tiene que ver con tus muñequitos, que allá te encontrabas con muchísimas personas que estaban digamos que fuera de su entorno o con personas que estaban intentando algo diferente. Entonces aquí yo vi una región que es tradicionalmente muy conservadora, muy convencional, aunque todo está cambiando, pero aquí el que nace fontanero vive toda su vida y es fontanero y la generación de nuestros padres habían estado 40, 50, 60 años trabajando en la misma empresa o en la misma profesión y era lo normal, lo habitual. Y allá te encontrabas con un australiano que había sido enfermero, luego agente de bolsa y después había convertido en saxofonista. Dices, ¡guau! Pero se puede, se puede, se puede, es posible. Entonces también te abre y te hace ver que tenemos muchas más posibilidades a nuestro alcance que las que nos hemos creído o las que nos han impuesto. Eso para mí fue grande también. Eso de las posibilidades y eso de intentar cosas nuevas. Sé que no hemos llegado todavía a ese punto, ¿verdad? En tu historia, en tu cronología, pero en algún momento te mueves a otros medios que no son tan tradicionales, no son como la radio y la televisión y quiero llegar a ese punto. ¿Cómo se da eso y cómo es tu experiencia de moverte a otros medios? Sí, pues ya llegó un instante que después de estar 10-12 años trabajando en radio y en televisión ya me iban pesando algunas cuestiones, ¿no? Los peajes que antes hablábamos de la radio y trabajar para un medio convencional y ya iba rumiando la idea de dar un cambio, de dar un giro, pero al mismo tiempo no me atrevía porque estás con un trabajo, algo que te gusta por otra parte, que disfrutas y no me atrevía a dar ese paso. Justo un poquito antes ya tenía mi primer hijo, ya también tenía ganas de tener el segundo, yo tengo dos críos ahora actualmente y bueno, se dieron una serie de circunstancias en las cuales ya llegó ese instante. Bueno, de hecho, la circunstancia fue que llegó un nuevo director y me dio la patada, así que... ¿Por qué? Fue realmente un detonante, digamos, sonoro, pero, ostris, él no lo sabrá pero yo estoy súper agradecida de esa bendita patada que me dio porque fue lo mejor, era lo que necesitaba para salir de aquello y empezar. Pero claro, en aquel momento yo estaba embarazada de mi segundo hijo, tenía uno que no tenía dos años, o sea, también para hacernos un momento del... O sea, que nos hagamos idea del momento en el que yo estaba viviendo, ¿no? en pura crianza, en plena crianza, con un niño en camino, ahí, bueno, pues me tomé ese pequeño tiempo para tener al bebé y en los siguientes ocho meses estar con él y con ellos a cien por cien, pero ya venía rumiando la idea de crear un proyecto y en aquel instante la situación era sé hacer radio y tele, es lo que sé hacer, sé también que ahora no quiero hacer radio y televisión porque quiero tener más libertad en este momento de mi vida, ¿qué hago? ¿para qué sirvo? ¿qué aporto? O sea, son esas preguntas que te haces y que durante ese tiempo te sientes es pura miseria porque yo qué sé hacer o qué tengo de valor pero ya fue en el momento en el que dije empiezo a crear mi proyecto y lo empecé a crear mientras los niños estaban en la guardería, o sea, de nueve a una de la tarde, o sea, de la mañana, perdón, que tiene su dificultad. ¿Y cuál era ese primer proyecto? ¿Qué incluía eso? Claro, en realidad ya logré crear el proyecto y es en lo que estoy ahora pero es cierto que no se parece en nada cómo comenzó a cómo ha ido evolucionando. En aquel instante empecé ofreciendo servicios de redes sociales, de gabinete de comunicación, es decir, de cómo lograr que un medio de comunicación te haga caso y te ceda un espacio, hable de ti. ¿Qué más hacía en aquel instante? También comencé a dar formación en habilidades de comunicación y también, es verdad, en aquel instante yo quería generar, ofrecer servicios de podcast, pero de esto hace diez años cuando en España no se hacían podcast y en aquel momento no supe, no encontré la fórmula de convencer a las empresas, a las entidades con las que yo hablaba de que un podcast podía serles de utilidad. Entonces, aunque dije, joli, podía haber sido un visionario. En aquel momento lo fui solamente ideológicamente, luego no conseguí conquistar a nadie, salvo eso sí, a una empresa con la cual sí que les llevo haciendo podcast desde hace seis, siete, ocho años, siete años más o menos. Sí, 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 hay personas que son, así, igual que empresas, hay personas que son fáciles de convencer por ideas, pero hay otros que hacen simplemente lo que hacen otros, ven como la ola y por dónde viene y, ¿verdad? Pero no son tantos de tomar iniciativas ellos, sino de, si alguien lo hace, ah, ok, yo lo hago, ¿verdad? Claro, los cambios cuestan y también hay veces que necesitas verlos para sumarte a ellos, con lo cual a veces puedes ir tarde, pero yo en aquel caso también, o sea, no me disculpo de mis responsabilidades, porque en aquel momento pues podría haber hecho para más, para hacerles ver a los demás que aquello merecía la pena y no encontré la manera, el camino para conseguirlo, así que, bueno, pues para la próxima vez intentar hacerlo mejor. Cristina, en tu trayectoria yo veo que como hay dos cosas, ¿verdad? A mí me entender, ¿verdad? Y es que cuando muchas personas comunican porque quieren, quieren informar, ¿verdad? Quieren dar información como en la radio, en la televisión, ¿verdad? Damos información, pero también cuando estabas hablando de que tu tiempo con el cine y eso, también hay como que contar historias y a veces uno da información para convencer, para educar, para influenciar, pero también el contar historias tiene su, su, su atractivo. ¿Cómo es? ¿Cómo era en tu caso? ¿Cómo te sentías más cómoda? ¿Buscando contar historias o buscando informar, dar datos? ¿Cómo eres para ti esa dinámica? Hay distintos tipos de periodistas. Hay algunos que son excelentes, por ejemplo, narrando partidos o contando noticias o encontrando primicias y de que descubriendo y descubriendo corrupciones, por ejemplo. Yo, donde más disfrutaba era conversando con las personas en un programa más magazine, más tranquilo y generando un ambiente de manera que esa persona se encontrara cómoda y me pudiera, nos pudiera ofrecer lo que tenía dentro. Entonces, más que contar yo esas historias, lo que me gustaba era lograr que fueran los demás quienes sacaran de sí lo que llevaban en su interior. Claro, claro. Algo que yo, como te explico, hablábamos hace un momento de que con las empresas que querían que no logras comerse para el podcast, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que tú le das datos, información y como, pero le cuentas una historia o escuchan que alguien hizo algo, ven una historia de otra persona, una historia de éxito o una historia inspiradora de otra persona. Entonces, como que conectan más con eso. a veces yo siempre trato de, hay veces que tengo que decir cosas, por ejemplo, para dar tu ejemplo, yo estoy en una organización que se llama Toastmasters, ¿verdad? Y aprender a hablar en público y todo eso. Y en Toastmasters hay un rol que es que alguien da un discurso, es una presentación y yo tengo que evaluarlo. Entonces, yo siempre trato de, más que darle datos o información, siempre trato como incluir todo en alguna historia porque en la manera en que tú presentas algo con una historia es más fácil de entender y asimilar porque a veces las personas como que tú le dices algo y como que crean como una barrera, ¿verdad? Y para mí, como te mencioné, contar una historia es una gran ventaja para mí. ¿Cómo tú lo ves? Comparto contigo totalmente lo que cuentas porque las historias son muy poderosas porque tienen verdad, te hablan de alguien, es como un cuento y nos ha encantado escuchar los cuentos desde pequeños. Entonces, te llevan a otros mundos y además una historia puede comprender en sí misma un concepto súper complejo, un conocimiento muy profundo, se te queda, se te graba, tiene la habilidad de que se te queda en la mente y en cambio los simples números, los datos objetivos, incluso lo racional, que también tiene su valor, eso es mucho más fácil de que penetre en la mente y de que se quede, de que se retenga. En cambio, cuentas una historia, una anécdota y se te queda de por vida que puedes llegar a olvidar ese dato. Entonces, por ejemplo, a mí también pasa lo mismo que a ti también en las formaciones que ofrezco para hablar, para expresar, para comunicar o, por ejemplo, en los eventos porque ahora especialmente también lo que hago es presentar eventos, cuando oyes a otras personas hablar hay tanta diferencia entre quien lo hace de una manera plana, monótona, sin ningún atractivo a quien te cuenta algo de verdad y quien sabe enganchar una historia te atrapa, es que te atrapa, te tiene cogido, ya no le dejas de mirar porque quieres saber cómo acaba la historia, somos curiosos por naturaleza. Sí, sí, sí. A mí yo recuerdo un caso de una persona donde yo en varias ocasiones le había hecho unas observaciones pero él no hacía ningún tú no veías, te escuchaban y no te prestaban atención y yo en un momento le hice esta historia que me inventé en el momento un ejemplo y es la historia de, yo le dije, mira, para la década de las ochenta aproximadamente habían dos actores en Estados Unidos que eran muy similares, eran ambos jóvenes, blancos, pelo negro, comediantes, tenían películas exitosas y uno de ellos era Tom Hanks que había hecho varias comedias y era un comediante y pero en un momento Tom Hanks decidió hacer un cambio y empezó a hacer películas dramáticas y ha hecho, ha sido un éxito, ha ganado Oscar incluso creo que el primer Oscar creo que quedará con una película con Antonio Banderas de España y entonces él cambió un momento su carrera, su trayectoria y ha tenido muchísimo éxito entonces el otro actor era Steve Gutenberg era uno que salía en películas de Academia Policial Police Academy no sé cómo se llamaba en España pero él salía salió en Cocoon en varias películas tú dices ¿dónde está Steve Gutenberg ahora? no sabes de la historia de él porque se quedó en las comedias y no progresó entonces uso esa historia para ilustrar de que tú tienes que hacer cambios en tu vida en algún momento y saber reconocer cuándo y aprovecho esa historia para entrar a hablar contigo sobre esto cuando haces ese cambio en tu vida de los medios tradicionales a otras a otros proyectos a otros a otros medios cómo cómo ha sido para ti ¿verdad? buscabas hablaste un poco más pero ¿cómo lo ves? ves yo no sé cómo es en España pero en Puerto Rico la radio en la televisión si no tienes un componente digital en las redes sociales pues ¿cómo quedan verdad? muchos programas de radio pues los reempacan y hacen podcast muchos programas de televisión hacen segmentos y los ponen en las redes sociales han tenido que reinventarse entonces ¿cómo ha sido para ti moverte en esto? ¿cómo lo ves? ¿cómo ves el futuro para ti? Si nos remontamos al comienzo que me preguntabas Cristóbal el momento en el que decides generar el proyecto tu proyecto de vida y que sales de lo que ya conoces ahí realmente fue difícil fue emocionante fue un máster de vida todo lo que quieras pero también fue complicado y fue difícil porque te encuentras que como he dicho antes vas a reinventarte o sea no vas a hacer lo que ya sabes pero tienes que aprovechar todo lo que has ido aprendiendo entonces en ese instante también te tienes que dar conocer en una nueva faceta cuando tú todavía ni siquiera estás muy segura de quién eres y de qué eres y de qué aportas con lo cual ya tienes que hacer un trabajo de descubrirte pero andando en marcha y cometiendo fallos y errores y en ese momento yo sí que me apoyo en varias instituciones de aquí de Pamplona como son CEIN y como son la Cámara Navarra de Comercio que son entidades que ayudan a las personas emprendedoras a crear su proyecto para ir para informarme de qué hago o sea me tengo que dar de alta de autónoma cuál es mi proyecto cómo corro son tantas las dudas que tienes que qué ofrezco y ahí sí que te van haciendo que tú te preguntes lo que te tienes que preguntar e ir encontrando verdades entonces pero luego también tienes que que echarle a rojo y que ir a eventos y que hablar con gente que no conoces y decirles yo hago esto interesarles por lo que tú estás haciendo para que quieran contar contigo o sea el establecer contactos para que te conozcan en esa nueva faceta y generar oportunidades para que te contraten entonces todo eso es también lleva su proceso nada es de hoy para hoy sino que lleva su tiempo y hay que ser muy constante y ya también enlazando con lo que me preguntabas también está el plano digital el plano de las redes sociales y ahí es cuando tienes que construir también marca personal entonces te planteas tengo que hacer una web tengo que construir unas redes sociales tengo que generar contenido ¿cómo se hace esto? dudas tan básicas como creo una empresa o voy con mi nombre y hago marca personal ¿quién soy yo para tener una marca personal? si una página buena tiene Cristiano Ronaldo y no yo que soy nadie pero al mismo tiempo si quiero que me conozcan son un montón de dudas que tienes que ir resolviendo y enfrentándote y luego cada decisión que tomas te genera tres hojas de listas de cuestiones que tienes que hacer o sea que es que nada es fácil y durante ese tiempo yo recuerdo que me levantaba con mucha 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 energía y terminaba el día desfondada totalmente desfondada como si hubiera hecho tres maratones porque tienes que pensar mucho y además durante un tiempo no ves frutos no ves frutos reales con lo cual la paciencia también hay que cultivarla si te acompaña también el entorno y tienes un margen de maniobra porque luego también hay esa otra tentación que es la de aceptar lo que te venga que por una parte puede estar bien porque ganas un dinerillo pero por otra te resta el tiempo que es ese bien limitado que tienes para hacer aquello en lo que tú realmente vales y aquello en lo que tú realmente puedes aportar a los demás y progresar así que esa es una decisión que también es importante tenerla en cuenta y mi consejo es intentar hacer lo que sabes realmente yo he perdido no he perdido no he perdido pero sí que he hecho muchos rodeos porque digo no he perdido porque en esos desvaríos he seguido aprendiendo algo bueno he sacado pero yo ahora conscientemente sé que no debía aceptar aquella tarea aquel trabajo aquel contrato en todo este periodo sé de diferentes trabajos que me han aportado menos de lo que creo yo podría haber hecho si hubiera tomado otro tipo de decisiones pero como eso es el pasado a mirar al futuro hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Cristina Ochoa este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios en septiembre del 2017 el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico en mi caso estuvimos sin electricidad por más de un mes además los terremotos de enero de 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país definitivamente comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar pero tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a Pura Energía hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios pero ninguna me orientó me explicó y me dio la calidad de servicio de Pura Energía no sé si lo sabes pero fui ingeniero por 25 años 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico para mí dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado todo el personal de Pura Energía desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido nuestra factura eléctrica más reciente es de 4 dólares una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado y con los más recientes apagones me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo como te habrás dado cuenta esto más que un anuncio es un testimonio de mi experiencia con Pura Energía te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes también puedes llamar al 787-646-9654 te repito 787-646-9654 recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos cambiaron los muñequitos y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Cristina Ochoa Cristina tanto las personas mencionaste en un momento la marca personal y entonces estamos acostumbrados a las marcas comerciales las grandes corporaciones pero tanto en la marca personal como en la en la marca comercial de alguna empresa alguna organización a veces estamos pensamos hemos descubierto o hemos visto hablamos de tal vez hacer una carrera en la radio en la televisión tomaba ¿verdad? unos pasos un tiempo para hacerlo pero ahora por ejemplo hacer un canal de YouTube es algo inmediato ¿verdad? entonces a veces pensamos que la que la tecnología nos permite nos da una inmediatez ¿verdad? una rapidez de contactar o de crear contenido pero con esto de la marca personal la marca comercial ¿verdad? yo yo a veces pienso que que tenemos que hacer como una pausa y hacer como una un análisis una reflexión de cuáles son yo creo ¿verdad? a mi forma de entender tú quiero que me hables sobre eso ¿verdad? cuáles son mis valores cuáles son mis metas ¿verdad? porque si tú no tienes tus valores claros tú te vas a lanzar digamos a hacer TikTok y a hacer ridiculeces ¿verdad? y tú dices y eso está alineado con lo que tú quieres y entonces háblanos un poco sobre esa sobre ese ese trabajo que hay que hacer que no es tan fácil tanto las personas como las corporaciones las las compañías esa esa reflexión de definir quién soy qué quiero hacer qué quiero proyectar bueno en primer lugar y esto lo debería haber dicho antes y yo aquí estoy compartiendo mi experiencia mis reflexiones no quiero sentar catedra ni muchísimo menos porque sé lo que he vivido y son mis informaciones entonces si a alguien les vale y les sirve genial pero otro puede tener una opinión completamente distinta en mi caso o sea lo que opino sobre la marca personal tiene que ver con no tanto con a ver a veces la palabra estrategia suena casi bueno algo como excesivamente serio o como un plan muy meditado quitándole todo ello todo ese valor digamos más rígido sí que debemos intentar saber a dónde vamos y no siempre es fácil pero partiendo de quién eres qué puedes ofrecer y dónde me gustaría estar en un futuro ahí es si tú tienes el objetivo bien marcado te resulta más fácil construir lo que quieres hacer en los siguientes pasos de tu recorrido entonces eso creo que esa reflexión previa es súper necesaria tanto si eres una única persona como si tienes una pequeña empresa como si tienes ya no te digo un gran proyecto y una empresa con trabajadores tienes que saber a dónde vas y cómo pivotar de un lado a otro para conseguir acercarte más a tu meta y todo lo que hagas debe contribuir para ello y si por ejemplo quieres ser un abogado laboralista pues tendrás que compartir conocimiento sobre tu tema para que la gente te sitúe y cuando oiga tu nombre lo asocie directamente con abogado laboralista y también ser generoso ser generosa a la hora de compartir conocimiento porque todo eso la otra persona lo agradece ve que sabes te posicionas como experto y luego cuando le surge la necesidad se acuerda de ti y quiere contar contigo pero todo eso exige mucho trabajo o sea no es como lo que contabas yo si abriré un canal de youtube si es plas y ya está y yo genero contenido y sí pero si lo haces sin así al buen tuntún sin ninguna meta estarás creando algo que que sí pero para qué y que se va a ver que no tiene un recorrido si te pones a ello tienes que tener cierta coherencia aunque no significa que siempre hagas lo mismo sino que vayas cambiando vayas evolucionando pero vayas hacia el objetivo que tú te has marcado y todo eso también exige constancia reflexión y esfuerzo claro hay hay en el episodio anterior hablaba con alguien y hablábamos sobre que muchas veces uno no sabe qué hacer ¿verdad? las personas que están estudiando intentan algo y después se cambian y hay personas ¿verdad? y hay incluso adultos ¿verdad? yo quiero hacer un proyecto y quiero hacer un podcast pero tal vez no tengo la mente clara ¿verdad? no tengo todavía y yo le mencionaba al invitado anterior que muchas veces hay veces que tú no sabes qué puedes qué quieres hacer pero hay cosas que puedes hacer aun cuando no sabes qué es lo que quieres hacer por ejemplo aprender destrezas de comunicación es casi 100% seguro que donde quiera que te lance más adelante te van a ayudar entonces esas destrezas lo mismo que hablábamos sobre los valores ¿verdad? todavía no sé qué quiero hacer pero yo sé qué valores rige mi vida entonces esos valores ¿verdad? empiezo a hacer cosas siguiendo algo todavía con un poco de duda pero con cierta guía entonces mencionaba anterior las destrezas de comunicación para mí esos son ¿verdad? es una destreza que que todo el mundo debería tener porque es porque es necesario y no es tan solo que tú vas a hablar de un un auditorio con 200 personas tal vez cuando tú tienes una reunión y estás hablando con tres personas con dos personas si tus ideas no son claras ¿verdad? no no hay no tienes éxito entonces para mí la comunicación aun cuando no tengamos claro cómo voy a hacer este proyecto pero son destrezas que siempre podemos comenzar a aprenderlas ¿cómo ves eso? la comunicación es básica hagas lo que hagas porque somos todos personas que nos relacionamos con otras personas entonces cuanto mejor nos comuniquemos tanto mejor nos va a ir te pongo varios ejemplos yo voy a una gasolinera en la que llevo yendo 10-15 años y en esa gasolinera eligen el personal por simpatía o sea da gusto ir allá te atienden con una sonrisa y da gusto y puedo ir a otras pero voy allá porque digo qué amables qué gusto que me da saben comunicar saben transmitir energía y es una gasolinera que te ponen el gasoil la gasolina en el coche y son agradables y te invitan a ir allá en cambio hay un bar en el que tú vas aquí son muy clásicos los fritos y le preguntas ¿de qué fritos hay? ¿qué fritos hay? y te dice gamba además mientras recoge algo y está así tú no le ves la boca gamba y entonces dices gamba pues era de gamba pero ya lo dices la primera dices bueno pues que sea de gamba porque el resto no sé si hay de calamar o de mejillón no tengo ni idea tendrá que ser de gamba porque le has repreguntado y el tipo ha respondido igual entonces a ese sitio ya no vas entonces seas lo que seas ya no te digo si estás en un en un rol directivo y tienes que gestionar personas wow o sea gestionar personas gestionar un equipo es súper difícil porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y nos movemos por diferentes motivaciones y nos comportamos y la comunicación en sí ya es difícil por sí misma porque tienes algo en la cabeza que tienes que comunicar por la boca es decir que los mil pensamientos que tienes en en la cabeza tienen que salir con un único mensaje que al otro le llegan según como está hay ruido hay distorsión le llegan a él con sus vivencias o sea hay muchísimas oportunidades de que esa información no llegue como tú deseas con lo cual si encima tu mensaje sale mal la has liado entonces aprender a comunicar es bueno siempre sí o sí totalmente recomendable para quien quiera mejorar si de repente pensé que si todo el mundo te compra de gambas es que obviamente no lo estás es que no tienes otra cosa es que no lo estás comunicar como se te pudren los mejillones exacto sí sí fíjate mencionaste el ejemplo de la gasolinera y yo yo pude identificar un ejemplo en mi comunidad o una gasolinera que siempre las personas que atienden trabajan son muy simpáticos y lo hacen muy bien y siempre está lleno entonces la buena comunicación y el buen trato y la simpatía no tiene que ver con que si estás en un micrófono donde sea es efectivo pero incluso también si tu labor es dar malas noticias no es lo mismo el otro día me trajeron una multa de tráfico que simpática la chica bueno pues de otra manera yo que sé estás dando una mala noticia pero sabes comunicarla generas muchos conflictos lo mismo que si comunicas un despido hay gente que ha denunciado ha demandado a la empresa por el modo en el que le han comunicado que ya no continuaba solamente cambiando la manera en la que tú comunicas eso tienes mucho que ganar entonces es que podemos poner ejemplos mil mil ejemplos mil comunicar siempre va a ayudar claro claro si no yo me fui al otro extremo de alguien que le dan un aumento y la forma en que se lo presentan es como que entonces la persona se queda el efecto esperado del aumento no se logró porque la persona se sintió como que me da un aumento y ya es que digo como lo digo y la emoción que quiero que quiero proyectar hemos siguiendo por esto verdad la facilidad de que la gente prende un micrófono mira te voy a dar un ejemplo en estos días en Puerto Rico hay una persona que es una una figura pública un locutor de radio y ha estado en el fin de semana ocurrió que su hijo publicó un un video indebido no lo publicó sino que alguien lo filtró en las redes y se volvió viral un video su hijo es menor un video indebido verdad que le ha causado muchos problemas pero el asunto es que esta figura por por su trabajo donde su trabajo siempre ha sido de criticar comentar hacer bromas hacer chistes el el cotilleo como irán en España las noticias de 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 farándula y de de chisme y de cosas de repente las personas no pueden sentir compasión o simpatía con él por como él se ha ido proyectando verdad entonces lo que te quiero decir es que hay como que que estar yo creo que hay que estar claro de que la la comunicación tiene que ser yo creo que como que coherente y consistente verdad yo no puedo en las en las buenas hablar de una manera y en las malas también yo no sé no sé cómo lo veo hay que tratar de ser como que coherente y consistente en quién en cómo tú te proyectas verdad hablamos siendo el ejemplo de dar malas noticias o buenas noticias yo no sé si también eso requiere algo de lo que estamos hablando en su momento de esa de esa reflexión verdad y de esa estrategia creo que el mostrarse uno tal y como es 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 bueno sobre todo si si tu fondo es bueno también pero por ejemplo aquí hay hay un personaje también muy conocido que que ha basado su popularidad en la crítica y en el ser borde en hacer críticas muy agresivas especialmente en programas de talento pero él es una persona que que proviene del mundo de la publicidad y contaba él como en su primer programa en el que participó como alguien de talento cuando lo terminó pues le llamó a su madre y su madre le preguntó ¿qué tal? ¿cómo me has visto? y le dijo bien como los demás y él que era publicista dijo wow como los demás yo no puedo ser como los demás entonces él decidió adoptar ese rol de ser el crítico duro agresivo de esos programas y entonces se ha situado como borde como si lo decís así también allá pero es el el borde el arisco el rudo y eso es lo que le ha hecho tener una trayectoria y una profesión pero esa es una decisión personal que tú te quieras mostrar de esa manera y ahí ya tienes que lidiar con las consecuencias luego no pidas amabilidad si tú has sido agresivo en otros momentos entonces también lo que tú proyectas que sepas que las redes sociales es un espejo y es un altavoz y es la imagen pública que tú estás dando claro y que si tú vives en un pueblo y transmites que eres un holgazán y en las redes sociales transmites lo mismo esa es la imagen que van a tener de ti porque tú lo estás transmitiendo con tus hechos o con tus palabras con lo cual los medios tienes que tener esa responsabilidad de que debes saber en todo instante que lo que tú estás publicando habla de ti y ya desde el plano en el que luego si vas a buscar un trabajo te van a googlear y van a ver lo que eres solamente en ese sentido de que ostres a este tipo que se tira no sé que se tira de puente sin yo igual no lo contrato porque lo mismo lunes no viene o sea depende de lo que estás mostrando pero igual quieres que te contrate Red Bull como persona arriesgada entonces sí pero todo con una constancia de que lo que tú estás emitiendo al exterior es la proyección de ti de tu persona claro si tienes eso claro luego haz lo que quieras pero siendo consciente de ello y con responsabilidad que coger un micro es muy fácil pero te puedes meter en líos así que debes saberlo Cristina hay un concepto que se ha vuelto como que todo el mundo aspira a eso y el concepto de viral todo el mundo quiere hacer un contenido que se vuelva viral o hacer un video y y a veces me da la impresión de que muchas personas queriendo alcanzar esa ese concepto ser viral tener gran alcance o tener muchos seguidores me parece que lo saca de foco porque yo creo que algo que que podemos ver y es que en el mundo de las comunicaciones y todo hay ya hay nichos hay mira yo recuerdo hace mucho tiempo que cuando salió tal vez la primera estación de radio o de televisión de noticias 24 horas gente decía uy noticias 24 horas verdad ahora hay programas hay canales de televisión simplemente de cocina o de mejoras en el hogar o hay de todo así mismo y la manera en que hay nichos y uno puede hablarle a un grupo de personas y no necesariamente tratar de buscar ser viral como como lo ves en esta parte de uno enfocarse en una audiencia o tratar de ser viral son cuestiones que sí que están ahí están que se pueden palpar sí que hay digamos esa pasión por ser reconocido famoso que te vean en cualquier lugar también ligado a las remuneraciones económicas por ejemplo si eres un youtuber y te va llegando todo ese retorno económico pero eso lo consiguen muy pocos también y hay veces que hay quien sacrifica en exceso para lograr ser viral con contenidos que luego les pueden hacer daño y que pueden volverse como un boomerang entonces también hay que tener cuidado y también reflexionar sobre qué es lo que realmente queremos y qué es lo que nos va a hacer felices porque igual esa fama no es lo que luego te va a hacer feliz hay casos conocidos de youtubers que han necesitado un tiempo de olvídate de mí déjame no puedo salir a la calle o sea que eso también está está ahí presente entonces nos deberíamos cuestionar esos valores que se están ahora imponiendo como predominantes y saber si nos aportan algo personalmente o no y luego me preguntabas perdona me he ido conmigo misma me preguntabas si hablamos sobre la parte de ser viral o enfocarse en nichos específicos que tú puedes tener con una audiencia limitada o un mercado limitado claro ahí también yo creo que es la oportunidad para y especialmente con los podcast y con otros formatos especialmente con los podcast es un producto muy 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 de nicho pero el hecho de que tú seas especialista en una materia o friki de algo absoluto puede ser la diferencia respecto a otra persona y esta es una ocasión enorme para dirigirte a tu público que puede ser muy pequeño pero también el que te compra si tú tienes no lo sé una tienda de muñequitos de juegos de rol a ti no te interesa que te escuchen audiencias enormes te interesa que te escuchen cuantas más miles de personas pero de tu público y no el vecino del segundo que no tiene ni idea de esto y que no le va a interesar en la vida sino tu público entonces es ahí donde sí que es importante y tú donde no tienes que poner un anuncio sobre tu tienda en la radio de tu país sino en algo más específico y más concreto y es ahí donde puedes dirigirte a la persona que realmente te interesa y no al público en general que en ese momento no tiene tanto valor yo hace un tiempo escuché un caso de un podcast que es de plantas suculentas son las plantas que son así plantas suculentas plantas que se comen no no yo no sé plantas son suculentas pero también el término suculento se usa para para la comida pero suculentas son plantas como digamos como la aloe vera o la sábila son plantas que son o son plantas que son como en tiestos pequeños son como de hojas gruesas como parecido al cactus ¿verdad? a mí era lo que aprendí entonces se le llama en esta calidad se llama planta suculenta pero entonces imagínate que te lo menciono y tú dices ¿qué es eso? si algo tan específico y estrecho y ¿verdad? un nicho tan pequeño hay un podcast pues pues vira sí entonces hay 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 opciones ahí puedes enfocarte en alcanzar un un público una audiencia y tener éxito el concepto es creo que es ¿qué es para ti el éxito? ¿qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿cuáles son las métricas las medidas que tú quieres alcanzar? ¿tú quieres vender productos o hacerte millonario o billonario ¿verdad? ¿qué queremos hacer? y entonces podemos reconciliar eso el éxito que queremos con la audiencia que tenemos con las cosas que deseamos hacer eso es eso es ligar lo que deseas con lo que estás intentando hacer en ese instante para acercarte más lo cual no es fácil porque las dudas van asaltando en distintos momentos pero bueno si le das la vuelta lo bueno de las dudas es que te hacen recuestionarte y no dar por sentado lo que tú habías decidido hace un tiempo o sea que también te hace cambiar y evolucionar y mejorar así que nada bienvenidas sean las dudas pero en su justa medida por favor claro y yo creo que en tu caso y creo según lo que hemos hablado he visto también es que tú en tu camino vas aclarando tu mente o sea tú has hecho muchas cosas y has intentado muchas cosas que te traen conocimiento y te permiten afinar ¿verdad? yo creo que lo que no debemos hacer es pararnos a pensar ok estoy aquí pensando ¿cómo voy a hacer esto? no es hacer y la acción te trae claridad de pensamiento eso es porque si no te lleva a la parálisis el hecho de no hacer nada hasta estar totalmente convencido de que es lo que deseas te hace estar detenido esperar a que aquello esté perfecto y no avanzas no avanzas entonces es echar a andar siempre con es decir con conocimiento con cierto rigor con cierta seguridad de que te puede más o menos ir bien pero empezar a andar y luego ya ir limando a mí me ha pasado que en ese proceso por ejemplo antes te contaba que al principio ofrecía esos servicios y luego poco a poco he ido tomando decisiones de no tomar de no ofrecer esos servicios porque he ido descubriendo o formándome o especializándome en otras ramas en otras cuestiones que ya sí que ya estoy más segura o más convencida de que puedo dar más de mí e incluso hay cuestiones que sé hacerlas que sé hacerlas bien pero que no me llenan claro entonces quiero enfocarme más en lo que sé que en estos momentos son podcast y es presentación de eventos también hago parte de asesoramiento en formación en habilidades de comunicación pero especialmente podcast y presentación de eventos pero todo esto ha sido un proceso en el cual he ido probando otras facetas porque luego es verdad que cuando empiezas te conocen la gente te conoce y te viene y te dice oye y tú no harías tal entonces te cuestionas y dices y yo haría lo que me han propuesto y ahí creo que hay que ser bueno al menos es lo que yo he hecho no sé si es lo mejor para todo el mundo pero creo que hay que ser honesto honesta con una misma saber a qué puedes llegar a qué no asumir riesgos riesgos es decir de uff se me revuelve el estómago tengo el gusanillo me da nerviosismo hacerlo pero sé que con todo mi esfuerzo lo voy a conseguir lo voy a hacer aunque me da miedo te da un miedo sano es ese miedo de asumir un reto que es la primera vez y que sabes que puedes hacerlo pero hay otras veces que te proponen algo que dices es que no soy la mejor persona no soy la persona adecuada entonces ahí yo creo que conviene la honestidad de decir no soy la persona te recomiendo a tal te recomiendo a cual pero yo no soy quien estás buscando y buscar ese equilibrio entre el riesgo asumido y la honestidad de decir mira pues no o no es mi momento o hay alguien lo pueda hacer mejor que yo y dejar vía libre en ese sentido y luego tu proyecto va evolucionando y yo ahora estoy en un punto pero no sé muy bien cuál será el siguiente me encaminaré a lo que decida que me voy a encaminar y demás pero está en evolución yo sé que dentro de 5 años no voy a estar en este momento en el que estoy ahora porque no porque el mundo cambia y porque tienes que seguir pensando y cambiando y girando y luego también otra idea y perdona que me extienda pero otra idea es la de disfrutar de lo que se tiene yo me empeño mucho en ello y a veces se me va la olla porque como me gusta mucho lo que hago siempre quiero hacer nuevas historias y siempre quiero mejorar y siempre quiero probar algo distinto y entonces se te olvida que habías conseguido lo que querías claro que es muy fuerte claro te habías marcado un objetivo lo has conseguido y se te ha olvidado lo primero celebrarlo luego incluso felicitarte no decir que bien lo he hecho me lo propuse y lo he hecho y luego disfrutarlo incluso detenerte en esa etapa y yo hay veces que he visto que he cometido el error de haber conseguido algo que yo quería y venga por la siguiente etapa y no o sea un poco más de pausa también nos viene bien entonces me lo digo para repetírmelo a mí misma que si no se me va muchas veces estamos mirando todo el tiempo hacia el frente y no nos damos cuenta de lo que hemos recorrido incluso por ejemplo a mí me pasa que digo siempre estoy mirando lo que quiero hacer pero de repente digo pero si esto que ya yo recorrí esto que ya yo aprendí que para mí no es importante para muchas personas es la meta a la que quieren aspirar por ejemplo digamos ya yo tengo un podcast hace cuatro años hay personas que me miran y hay personas que me miran y dicen wow cuatro años pues entonces si yo puedo ayudar a alguien a que le hace un podcast es algo sencillo ¿verdad? entonces tenemos que como que de vez en cuando mirar para atrás y ver disfrutarnos lo que hemos crecido lo que hemos progresado porque eso hasta nos permite a veces descubrir primero sentirnos bien pero también descubrir oportunidades porque a veces dicen mira si ya yo hice este proyecto una vez ¿cómo que pienso que no puedo hacerlo? sí puedo hacerlo si ya una vez lo hice ¿verdad? sí, sí Cristina ¿dónde te pueden las personas que quieran saber un poco más sobre ti dónde te pueden conseguir? bueno yo estoy en redes estoy en LinkedIn sobre todo también Instagram la verdad es que debería darle más fuerza a otras redes en Instagram apenas estoy en LinkedIn sí que procuro publicar además mi esfuerzo en estar ahí presente y también tengo una web que es cristinaochoa.es que bueno que también ahí estoy presente y que también ya sabes lo de ¿cómo es? cuchara de palo bueno pues está bien en casa de la hermana cuchillo de palo eso es eso es pues eso soy muy mala con los refranes soy malísima que se le va a hacer pero también ¿sabes por qué? mira los refranes muchas veces me aburren porque cuando comienzan ya sé cómo acaban entonces a nivel de comunicación no llevo muy bien los refranes porque digo si ya sé lo que vas a decir sé cómo vas a terminar la frase entonces yo creo que tengo un resorte psicológico que me hace que no me los aprenda para que así me sorprende ¿no? a mí me pasa que yo digo un refrán que yo digo ¿lo entenderás tú en tu país o lo entiendo solamente yo en Puerto Rico? eso es pero sí sí pues eso tengo ahí la web que la tengo que actualizar y he hecho un blog que lo tengo desactualizado así lo digo con vergüenza pero pero es cierto últimamente no me da la vida y no consigo organizarme así que mira ya ves porque eso es muy bueno muy importante lo de planificarse pero últimamente por fortuna no me da la vida a mí me pasó que fui a buscarte y entré por ejemplo a YouTube y todo lo que he encontrado era hay una hay una actriz en Estados Unidos que se llama Cristina Ochoa con guapísima ella con CH y yo no se me parecen no es ella no 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 somos distintas muy distintas sí sí Cristina ¿y qué otros qué proyectos tienes ahora corriendo qué otras cosas vienen por ahí pronto para ti? yo voy a compartir con la audiencia para que si les interese te puedan contactar bueno ahora sí que estoy muy involucrada con un podcast que estamos haciendo con la Universidad Pública de Navarra que es de divulgación científica que se llama Ciencia al Punto y que es un proyectazo desde mi punto de vista porque es al final darle voz a los investigadores que hay en la universidad y que hablan sobre temas muy 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 diversos pero es tocar el punto a la ciencia y eso es realmente fantástico y son gente muy pasional y muy especializada en lo suyo entonces ahora sí que estoy con ese proyecto también claro hay que contar que llegó la pandemia y lo movió todo lo movió todo y ahí se desestructuró todo pero ahora está también regresando muchísimo la actividad así que han vuelto los eventos y estoy presentando un buen montón de actos de eventos de entregas de premios y es curioso también como se está celebrando ahora todo lo que nos ha podido celebrar a lo largo de todo este tiempo así que haces el 75 más 1 del aniversario y se están festejando muchas efemerides que no se han podido hacer a lo largo de todas estas esta última etapa que hemos vivido mundialmente y en ello también estoy muy muy volcada con diversos eventos que están a la vista que no puedo contar mucho más pero que que están ahí sin duda hay algún otro podcast que también está en marcha entonces no me permiten decir nada más al respecto y las capacitaciones y los adiestramientos que haces son todos ¿lo has hecho presenciales? ¿has hecho algo digital? ¿o cómo? sí he hecho ambas fórmulas presencial y también vía online con videoconferencias videollamadas y demás lo digital está muy bien porque te aproxima a otras personas estén donde estén pero lo presencial bueno pues tiene el calor del roce del roce humano Cristina realmente ha sido una muy grata experiencia conversar contigo hemos reído un montón con los refranes lo mismo Diego y con la gamba eso eso ya te diría cuál no ir si vienes por aquí yo yo siempre hago hago mi mi asignación todas las tardes que yo veo un programa que se llama Pasapalabra porque de entrada al 3 porque para mí es como que expandir el vocabulario y entonces ya cuando veo me hablas de cosas así chistorras y gambas pues ya se me hace más fácil entender un poco lo que estamos hablando nada luego podrás rellenar mejor los autodefinidos incluso también viene bien para eso claro Cristina muchas gracias gracias por estar aquí conmigo en este podcast el agradecimiento es para mí Cristóbal muchas gracias por elegirme y por haberme dado la oportunidad de conversar contigo y sentir al otro lado a quienes te escuchan así que gracias quiero agradecer una vez más a Cristina Ochoa por esta interesante y educativa conversación que tuvimos hoy para este episodio también quiero agradecer a la gente de Pura Energía por el auspicio de este episodio si quieres más información sobre sistemas de energía renovable para tu hogar puedes llamar al 787-646-9654 Pura Energía también quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast La Palabra Precisa si quieres aprender hablar de tu audiencia conectar extender tu influencia a través de la oratoria tienes que escuchar nuestro podcast y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado este podcast es completamente gratuito el precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!